Nosotros somos del Instituto Cervantes, es un colegio que tiene 58 años en Florida, en Vicente López y estamos resurgiendo, como nuestro nuevo logo, con un nuevo proyecto educativo llevado a cabo por mi esposa Nancy Pierce Murano, con un alto contenido en inglés y arte. Este es nuestro nuevo proyecto, con una jornada extendida hasta las 3 de la tarde, cosa que anteriormente no había hasta el año pasado. Entonces empezamos con el nuevo proyecto hasta las 15 horas con inglés, con orientación inglés americano, mi esposa es americana, y arte. Tiene solamente por ahora secundario, el colegio tuvo en sus inicios primaria, secundaria y jardín infantes, actualmente solamente está el secundario, pero estamos creciendo y vamos a desarrollar lentamente las demás áreas educativas. Sí, es una etapa de gran cambio, comenzamos nosotros en julio del año pasado, en el 2005, fue un desafío importante para nosotros, no solamente como nueva empresa, sino también para brindarles una mejor oportunidad a los alumnos y a los adolescentes de tener una escuela mejor y mantener el colegio Cervantes y la historia del Cervantes dentro del partido. Nosotros quisimos continuar con el proyecto iniciado por mis padres en el año 58. Y estamos dándole una visión un poco más artística y con más idioma al colegio, gracias a Nancy, que está armando todo el equipo artístico de profesores y de profesores en inglés también. Tenemos un pasante de la Universidad de Fridoña de New York, que está desde el mes de junio y se queda por un año más, que está trabajando como profesor de inglés y está dando una impronta de inglés americano junto con Nancy dentro de la estructura de la parte de inglés.